En el capítulo de hoy vamos a zombificar los ardeanos y también vamos a curarlo para que nos den grandes descuentos Vamos a minar diamantes contra reloj También haremos una granja de mobs y de experiencia en lo más alto Que nos va a dar muchos recursos y mucha experiencia Todo esto y más en este capítulo ¿Cómo están chicos? Lo primero que quiero hacer es ordenar un poco los ardeanos Poner ya algunos en sus puestos como estos que tengo aquí Pero para eso voy a esperar a la noche porque con las camas los muevo rapidísimo También tengo este ardeano aquí que me dio infinidad y ya con eso no tengo que gastar flecha Con una flecha tengo flechas infinitas Así que tú dale para tu cubículo Muchas gracias señor Ya tengo encantamientos bien pero bien fuertes Ahora solo queda rebajarle el precio a los ardeanos Yo pensaba que me hacía falta verruga del nether para hacer la poción de debilidad Pero resulta que no Vamos a hacer las pociones Necesito hacer cristal para hacer mis botellas de las pociones Y aquí quiero poner el agua para recoger con las botellas Una trampilla aquí Y aquí debería recoger el agua Sin problema Ya tengo un poco de cristal Y así ya tendría 12 botellas Perfecto Ahora necesito hacerme un ojo de araña fermentado Cogemos agua en las botellas Y las ponemos aquí en el alambique Cojo dos fueguitos de estos Se los pongo Y ahora le pongo aquí el ojo fermentado Y ahora esperar Poción de debilidad Entonces si le pongo una pólvora Se la puedo tirar a los ardeanos Porque se convertiría en una poción arrojadiza En lo que se hacen las pociones voy a ir haciendo Ay necesito el oro Necesito manzanas doradas para después curarlos Bueno dejé quemando más oro para después Pociones listas chicos Y nuevo logro Destilería local Ahora vamos a ver si esto no es un cuento Y si esto funciona Voy a convertir primero a estos dos ardeanos Apretamos la palanca Y el zombie los debe convertir Vamos a mirar por aquí Haz lo tuyo zombie Ahí está chicos Momento Ok tenemos el primero Ya este está convertido así que los voy a subir De hecho los voy a bajar todos Porque yo a esos precios No los voy a comprar a ninguno Perfecto tenemos otro Mi pregunta es si tiro una poción en el medio ¿Le dará a los dos? Vamos a verlo Ok Ok se están curando Y este me cogió la piedra Voy a curar a estos dos también Y ahora hay que esperar Supuestamente máximo 5 minutos Oh Oh el primero curado chicos Bien vamos a ver que rebaja nos dio De 21 chicos De 21 esmeraldas Una sola fortuna 3 Que locura es esta Y este De 36 a 11 No está mal Supuestamente si lo vuelvo a convertir Y lo vuelvo a pasar por lo mismo Me lo sigue rebajando Me falta este nada más Gente reparación Por una esmeralda Increíble Estoy super pero super contento con esto Voy a tratar de mover el herrero ya Para su puesto gente Así que lo voy moviendo con la cama Vamos que tu cama está aquí No Aquí 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 sí Aquí sí Y ahora hay que empujarlo Empujamos Listo Tenemos el primero chicos Y así voy a ir haciendo con todo Y bueno me dediqué un tiempo a tradear con aldeanos Y a comprarle todos los encantamientos Que me hacían falta para mejorar mi armadura Ya miren todos los encantamientos que tengo Dicen que cuando algo está muy bueno Dicen que está roto Pues hoy voy a estar roto yo Me voy a hacer una armadura con todos los encantamientos A tope Pero me quiero hacer una armadura nueva Porque esta ya tiene unos encantamientos bastante malos Y ponerle los encantamientos arriba Te cuesta mucha experiencia Creo que sale más barato con una armadura nueva Así que vamos a la mina a buscar diamantes Gente Ah y el elevador que te lleva hasta la capa Menos 59 No lo he terminado Que es donde siempre mino diamantes Pero para terminarlo me va a hacer falta Arga Y no tengo arga Así que voy a buscar un poco Chicos ya las encontré Las estoy viendo ahí a lo lejos Miren Oye tuve que caminar bastante Porque el problema es que en los ríos no salen Oh y eso es un barco Me voy a hacer un bote Y me voy a hacer una puerta Para meterme en el barco Y respirar Nada bueno chicos Bueno pero por lo menos arga de estas Si vamos a coger bastante Bueno al final me llevo casi 4 stacks Con esto va a ser más que suficiente Voy a ponerle fortuna pico Para que la minería de diamantes esta de verdad sea buena Y ya este pico se ve muy bien Ahora para hacer el elevador Voy a coger un bloque de magma Y una soul sun Aquí está Let's go Ok entonces ahora Me voy a poner la salga aquí Y voy para abajo Y ahora vamos poniendo arga hasta arriba Listo Ahora Voy a ir bajando Quitando ya esta escalera Tengo que poner unos carteles Para que el agua aquí no se salga Ahora quito todo el arga Y ponemos la arena de arma aquí Y con esto debería funcionar Exacto Mira como nos tira para arriba Y ahora aquí pongo el bloque de magma Perfecto Entonces con este subo Y con este bajo Con este subo Y con este bajo Misión cumplida chicos Esta va a ser mi mina de diamantes Me voy a poner unos cofres aquí Para cuando esté lleno No tener que subir A dejar las cosas Ni tampoco botar los bloques Sino guardarlo aquí Vamos a hacer algo gente Para hacer esto más divertido Voy a minar por esta línea recta A no ser que me encuentre un pozo de lava Y busque otra línea Voy a ponerme un timer por 30 minutos A ver cuántos diamantes encuentro en 30 minutos Deja dicho ahora mismo en los comentarios Cuántos diamantes tú crees que voy a encontrar Yo voy a decir Un stack de diamantes Creo que es mucho Pero vamos por ello Y el tiempo empieza en 3 2 1 Vamos Las restos no cuentan Pero bueno Las recojo también Lava gente Me voy por otro túnel Los primeros chicos Cuidado que había lava por aquí 2 3 4 Y 5 Que se convirtieron con fortuna en 12 chicos Que locura Seguimos Más diamantes Estos son 1 2 Y 3 Ya tengo 17 Se acabó el tiempo chicos Que mala suerte he tenido Al final me quedé con los 17 diamantes Otras veces bajo la cueva Y sin querer me encuentro un burjón de diamantes Y ahora que quiero hacer una competencia Me encuentro poquísimos Miren toda la piedra que saqué Eso si fue bueno Y las restos también estuvo bien Pero bueno Yo voy a minar un poquito más Porque es que necesito diamantes Y tú ¿Adivinaste los diamantes que iba a encontrar? Yo creo que no adivinaste Aquí encontré diamantes chicos Ok 4 diamanticos Que se convirtieron en 14 Qué rico es tener fortuna Yes Más diamantes Y estos eran 3 4 bloques 20 Esto fue todo Los recursos Que sacamos De esta minería 37 diamantes No está mal Me alcanza para hacerme todas las maduras Ahí está Y me sobraron 13 Que lo voy a usar para otro pico Ahora tenemos un gran problema gente Resulta que para ponerle todos los libros a estas maduras Me hace falta mucho más experiencia que la que tengo Así que estoy pensando en hacerme una granja de experiencia Estaba pensando que la mejor opción para mí es hacerme una granja de mobs Pero que se recoja experiencia Es decir que tenga que matar los mobs Porque también voy a aprovechar lo que te dejan los mobs El hueso La carne de zombie La pólvora Y ya después en un futuro Que tenga una granja de experiencia mucho más pro Pues la dejo automática Que los mobs se mueran solos Y me dejen los recursos Así que eso es lo que voy a hacer Así que tenía que empezar a prepararme para hacer esta granja de experiencia Y necesitaba piedra Mucha pero mucha piedra Así que aprovechando el elevador que habíamos hecho en la mina Me hice otro túnel en la capa 9 Que es una capa que puedo minar piedra Y también muchos minerales Minería exitosa gente Tengo bastante piedra Creo que con esto me va a alcanzar Y miren todo el hierro que encontré Y para como hasta 18 diamantes Increíble Así que creo que ahora estamos listos Como parte de la preparación También me voy a encantar otro pico con toque de seda Y me voy a craftear un ender chest Para aquí meter todas las cosas que necesito para construcción Cofre que se tiene que recoger con un pico de toque de seda Pero aquí puedo guardar muchas cosas más Y tenerlo en el inventario Ya estoy completamente listo Miren como ando Más el ender chest lleno de todo lo que voy a necesitar gente Así que recogemos Y nos vamos Ahora es buscar un lugar donde hacerlo Yo creo que la voy a hacer justo aquí arriba Que tengo cerca la casa Y cerca la aldea Así que vamos a meterle mano gente Let's go Para que esta granja sea eficiente Tenemos dos opciones Una hacerlo aquí en el suelo Y ponernos a FK 128 bloques de altura O hacerla directamente a los 128 bloques de altura Yo la voy a hacer ahí arriba Aquí vamos a empezar a construir gente Miren que altura Miren como se ve la aldea Que épica Y estoy tocando las nubes El diseño de esta granja es muy muy efectivo Si los mobs se mueren solos Pero yo la darte de una manera un poco improvisada Para matar los mobs yo mismo Y así ganar la experiencia Es una granja bastante alta Tiene 10 capas Donde se van a generar los mobs Causada por una sombra de este gran techo que estamos haciendo En un futuro pienso hacerme una mejor granja de experiencia Y esta la dejaré automática Y esto ya está casi terminado Lo que falta para que lo hagan conmigo Tengo que subir Tengo que ir poniendo en cada piso una cubeta con agua ¿Cómo va a funcionar esto? Arriba en el techo va a haber un reloj de redstone Que a cada rato le va a mandar una señal Y los dispensadores van a ir soltando agua Y esa agua va a arrastrar a los mobs A esta gran piscina Y de esta gran piscina a la zona de matanza Así que por eso Tengo que ir poniendo la cubeta de agua En todos los dispensadores Ahora que es lo que me falta Uno aquí Otro en este Y así en los 10 pisos Así que ya estoy aquí en el techo Y este es el reloj de redstone Cuando lo enciende aquí Ya va a soltar agua Va a quitar las altochas Y los monstruos deberían empezar a spawner Estamos listos Espero que funcione Por Dios Lo encendemos Miren que bueno soy Me voy a tirar y voy a caer en ese bloque de agua Lo sabía chicos Por cierto La granja la vamos a decorar Ni se piensen que se va a quedar así fea Tengo una idea de convertirla en un globo aerostático Porque monté uno una vez Y quiero hacerlo con los mismos colores Para tener el recuerdo aquí Creo que estaría cool ¿no? Mira mira como los empuja Mira 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 Si 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 Está funcionando Y ahora deben caer aquí todos Bien perfecto A ver Mira de una matada nada más Ya tengo cositas aquí A nueve de experiencia Ahora voy a fanmear aquí un rato Hasta que tenga bastantes niveles Para encantar Gente solo llevo Cinco minutos Y ya tengo veinte niveles Es que es una locura de mobs lo que hay aquí Gente miren eso Mira la pala La pala la he reparado Que la tenía toda rota Después de ganar algunos niveles Bajé a encantar una espada Y descubrí un tradeo bien importante en el trade board Miren esta es la espada que me encanta Con filo 4 Inrompibilidad 3 Reparación Este tipo que me vende reparación Resulta que con una esmeralda Me da 4 cristales Con estos cristales Puedes hacer paneles ¿Verdad? Pues esos paneles Tú vienes a este cartógrafo Por un panel Te da una esmeralda Me voy a ser millonario de esmeralda Miren eso Y también es un chorro de experiencia ¿Eh? ¡Yas! Bueno también hay que decir Que para tenerlo así súper barato Solo por un panel Te de una esmeralda Tienes que convertirlo en zombie primero Y después curarlo Tienes que hacer ese paso primero Y bueno Seguimos fanmeando experiencia Y ahora con una espada nueva Voy a fanmear hasta nivel 45 Que son los niveles que necesito Para encantarlo todo Bueno No será la mejor granja de experiencia del mundo Pero nivel 45 en un ratico Y el cofre petaísimo Me llevo la pólvora Y me llevo el hilo Y ahora sí a encantar mi armadura nueva Empecé mirando que me regalaba La mesa de encantamiento Y después me fui para el junkie A ponerle todos los libros Que tenía Así que colgamos la armadura antigua Y nos ponemos la nueva armadura Y misión cumplida chicos Por fin Mi antigua armadura se queda aquí Y la armadura que tengo Está increíble Todas tienen protección 4 Y rompibilidad 3 Y reparación Las botas tienen caída de pluma 4 El casco tiene reparación No tengo de todo Miren esta espada Brutal Miren este arco Ahora sí estoy roto gente Rotísimo Quieren que probemos Que tan roto estoy Antes que probemos Que tan roto estoy Seguro se preguntarán Harold Pero y esas zanahorias doradas Que tú tienes Es la mejor comida de juego En realidad es la comida Con más saturación Es la comida que más se demora En que te dé hambre Y resulta Que este ardiano que está aquí Lo desbloqueé completo Y miren lo que me da Por una esmeralda chicos Aquí voy a tener zanahoria dorada Para siempre El tonto del cartógrafo Lo dejé aquí Ya que estamos ya Es un placer Hacer negocios con ustedes Vamos a probar Nuestra armadura Y nuestras armas Con esa torre Chicas A ver Que tan fuerte estamos Yo no soy muy buen guerrero Así que vamos a demostrar Si de verdad Mi armadura está buena Ahí hay uno ¿Cuántos flechazos tengo que darte? Dos flechazos chicos Dos flechazos Y se van A ver Dame Me dan y no me quitan Chicos Estoy duro Increíble Miren eso Dios Es que no No me hacen nada No me hacen nada Mira eso Mira un golem de hierro aquí Lo soltamos Golem Ya puedes salir de tu prisión Otro golem que liberamos A ver si encontramos un cofre O algo que esté bueno aquí Ah mira un cofre Oh Pociones de experiencia No está mal Aunque ahora con la gran experiencia No me sirve de mucho La verdad Voy a probar la caída de pluma Cuatro ¿Me tiro? Medio corazón chicos Estamos Rotísimos Suscríbete si no lo estás Que es gratis amigo mío Regálame un like Y nos vemos En la próxima Chao